Estamos discutiendo un poco en este encuentro la idea de lo que son los nuevos sujetos de la educación nuevos va entre comillas porque lo que pensamos con Patricia que organizó esta jornada de reflexión era que no sabemos si son tan nuevos estos sujetos son sujetos más que nada tradicionales es decir que la educación sigue pensando tradicionalmente el docente y el alumno y ahí empezamos a discutir un poco las tensiones que se establecen ahí entre lo normativo el lugar que ocupa el alumno el lugar que ocupa el docente cómo el docente piensa al alumno de hecho fueron un poquito las discusiones que ya fueron saliendo en esta primera parte de la mañana donde se discutía por ejemplo la idea de lo que es el alumno ideal que no es ni más ni menos que el alumno proyectado en el programa que el docente hace el tema o la problemática es qué pasa cuando el alumno X es el ideal de 13 materias por si no cantidad numérica cumple con la idea de todas esas materias y la pregunta entonces sería si ese alumno es el ideal de alumno y sabe todas las materias entonces ese alumno es el docente o cómo deviene ese alumno entonces parte de estas problemáticas es un poquito trasladarlas que nos parece que son un poco las tensiones a través de la escuela trasladarlas acá y que en definitiva la institución escolar como dispositivo que intenta homogenizar un contexto y un sujeto que es el sujeto áulico vamos a llamarlo así que es heterogéneo en sí mismo al intentarlo homogenizar encuentra dificultades típicas de ese trabajo y bueno, quien con las resoluciones casi inevitables de un desenvolvimiento en donde hay una negación de ese otro que empieza a aparecer que es ese otro que se opone si ese otro se opone la institución tiene un camino por lo general único y exclusivo que es la exclusión de ese alumno entonces, bueno, discutir un poquito de eso a partir de esta idea es que hablamos de que el quiebre, al menos así nos instale yo el quiebre de toda la idea de la educación y del saber y de la razón como verdad es los campos de concentración es Ashwood es el nazismo entonces ahí tenemos como ejemplo histórico la pregunta sobre qué pasa con la educación hacia dónde nos puede llevar sí, tanto el bullying como el ciberbullying que sería lo ligado a las nuevas tecnologías son categorías recientes o relativamente recientes yo prefiero marcarlo más en que nada digamos en general en lo que son las prácticas cotidianas de los chicos y donde entre ellas está la violencia de distintas formas la violencia verbal la violencia simbólica que no necesariamente tiene que ser verbal puede ser gestual puede ser de códigos de movimientos grupales y la violencia física en el caso puntual de las nuevas tecnologías lo que han hecho es poner en evidencia esa práctica que tal vez muchas veces no vemos porque no vemos realmente muchas veces no vemos porque no queremos verla porque no es más sencillo en todo caso retirarnos de la escena y en todo caso esperar que la escena acontezca y otras veces que vemos e intervenimos entonces en este sentido lo que nosotros notamos es que lo que sucede es que vos te encontrás a un adolescente en su vida cotidiana que con el acceso a las nuevas tecnologías en todo caso la filma filma su vida cotidiana y ahí aparece toda la problemática la problemática cuando uno hace un recorte es cuando el chico golpeó a otro chico o burló a otro chico pero si uno hace un empieza a ver el proceso lo más probable es que empezó a filmar tal vez 15, 20, 30 minutos antes y lo que hizo fue distintas cosas tal vez nada tal vez habló de algo y se acabó el tema tal vez no tuvo ninguna propuesta siguió filmando y se encontró de repente con la posibilidad entonces de bueno hacer algo que quebrase esa normalidad o esa cotidianidad un tanto viciada un tanto opaca ¿no es cierto? que tiene muchas veces entonces me parece que las nuevas tecnologías generan eso ahora bien si una persona hace una agresión involucra las nuevas tecnologías el problema no son las nuevas tecnologías sino que en todo caso es la agresión las nuevas tecnologías pueden ser reparadoras incluso pueden servir como elemento reparador entonces ¿por qué no trabajar con esa persona que agredió generando un elemento reparador que sea con las nuevas tecnologías también? entonces si por ejemplo si yo agredo a alguien porque mientras lo filmo y muestro como lo agredo se me ocurre a mí agarrar sentarlo con esa persona trabajar con esa persona ver algunas películas Volume for Columba en películas que hayan registrado problemas de la educación a través de la filmación cualquiera hay muchas para pensar y pedirle a esa persona que fue un artista filmando que sea un artista filmando pero sobre el otro sentido de la violencia por ejemplo qué se entiende por violencia cuál es la posición que se tiene hacia la violencia y resignificar todo entonces me parece que terminás viendo la potencialidad en un sujeto que emergió con una acción negativa llamémoslo así le podés construir en el mismo sujeto que tiene ahora otro tipo de acción entonces me parece que las nuevas tecnologías son elementos interesantes son elementos en sí mismo no necesariamente significan algo digo pienso en este momento en hay una serie de dibujitos que se llama American Dad que es papá americano donde hay una escena donde la hija hippie del padre que el padre es el nombre de la CIA la hija hippie le dice papá cómo podés tener arma las armas matan personas entonces el padre le dice ah sí saca el arma de su bolsillo la pone arriba de la mesa y le dice al arma arma dispara arma mata arma mata a la persona y el arma está quieta sobre la mesa claramente con lo cual ahí hay es decir tratar de transformar al objeto en sujeto estamos borrando el real sujeto que es un poco la discusión del día de hoy ¿cierto? ¿cierto? ¿cierto?